El marcador central Carol Mets Equipo Europeo del otro lado El campeón de... Desde España y hasta todo un país En lo largo y en lo ancho de la República Argentina Se ve la Argentina Los 11 de nuestra selección Juega la Argentina Y no vas a vivir por Tayser Ports Juega ese campo Y ya vivimos Aquí está Lisandro Martínez Con toque y con velocidad Para Argentina buscando el primer gol de partidos León pase para Correa Y viene a buscarla Rodrigo Depol Contra la jugada Julián Aguárez Viene la pelota para Messi Lograr de pegarle Buscando el primer gol de Argentina Frente a Toni Allí va Messi Derecho al arco Atacantes argentinos en el área Viene el centro de Messi Cerrado Golpe de Messi Otra vez para el papu Se le usa el ataque argentino Cuando buscaba Parecía penal Y fue penal Se lo llevó por delante el arquero De manera absurda E ingenua El tobillo de Pechera Y penal para Argentina Va Messi Allí va Messi al arco Gol Gol A la Argentina Messi de penal Con claridad Con sutileza A los 8 minutos De primer tiempo Ganar a Argentina En Pamplona Argentina 1 Estonia 0 Otra vez con Messi Depal Messi Correa Messi Iba a ser un brazo Remata 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 Y la recibe Está Depal Y en el centro De Depal Vuelve De cabeza Acuña Le queda al papu Viene para Messi Messi para el papu El papu Ventanas diferentes Acuña Viene el centro Atrás Para Ivares El remota Le queda a Macalist De la punta Y dispara Allí va Macalist Que cerca estuvo Alexis Pacaliter De gran pegada Al hombro de Brighton Saque ahorita Esa pegada Pase largo para Ivares Corre Julián Otra vez se tira De manera sucesiva Metz Pick Falta Si señor Contra True pick De la wheel Molina Tiro el cupel A Tyjo Tegnist Largo envío Para Sennhaub No va a llegar El número 10 Lo marca Henry Poole Falta Tiro libre Si señor Aquello que No tuvo repe Tampoco Fue un pase Arriesgado Messi atrás Para el papu Viene el centro Le quedaba Pensella La llevaba Por favor Delante Finalmente La controla El arquero El equipo de El equipo de historia Buscaba Messi Le queda McAllister Se la lleva Messi Caño incluido A ver Que hace Lionel Mete Messi Busca Correa Busca Álvarez Ni uno Ni uno Ni otro La despeja Pascoche Tiro a Rodrigo De Paul El lanzamiento El lanzamiento Para Messi Termina despejando De cabeza Max Primera mitad Viene el centro Del Papu Muy bueno Para Molina De cabeza El corner La termina despejando Arthur Pick Tiro de esquina Desde la derecha Para la Argentina El más El jugador Que más profundidad Porta Con Levanta Martínez Buscando a Cunha Pelota Blarquero Y Conen Sacando el ritmo Para adelante Para Correa Se suma al ataque Julián Álvarez La pelota Le queda a Correa Tiene el gol Correa Nobsay Posición adelantada De Joaquín Correa Le queda A Macalister Apunte y dispara Molina Cerca Hay un desvío Y hay corner Y hay tiro De esquina En la izquierda Para el seleccionado Argentina Está bien Que se Farinela Marrón Juega atrás Para Macalister Viene ahora Para Joaquín Correa Con ganas de pegarle Correa Argentina buscando El segundo gol De la tarde Aquí en España Gran pase De Messi Para Acunha Posición fuera De juego De Marcos Acunha Tiro libre Indiregue Sin el penal Argentina Le gana Estonia No sigo La baja De cabeza Otra vez en Ops Ahí estaba Acunha Habrá tiro libre Para Estonia Se nos va La primera parte Y varias veces Lo buscó Messi Acunha Probablemente Paulo Dybala Nicolás González Marcos La inicialidad Intacta Una definición Excelsa Para poner Esa pelota Como Correa Álvarez Vive para Molina Viene el centro Busca para Messi Golazo Gol Gol Corazo Argentino Al minuto Al minuto De segundo tiempo Toca y toca Al argentino Messi define Como un 9 Argentino Engacha bien El papu Bien el centro Pasado para Molina De volea Molina Al área argentina Ahora termina Despejando a Cunha La vuelve a colocar De cabeza Tenzin Aquí Messi Levanta el centro Messi Pelota El desvío Para Julián Álvarez Tiene el gol Julián Allí va Álvarez Tapó el arqueo Tapó el arqueo Y corre El get away Correa Otra vez con Messi No tiene espacio Engacha Messi Sigue el evento Tocó para Depol Tiene el cuarto Adol Allí va Depol Cerca de la Base Del pago derecho Saque de Arqueo Tenemos que jugar Como dije Marco Senesi Porque Caloni nos miró Paso buscando Levanta Martínez Corre Correa Levanta Depol Para Messi De primera Messi Para Julián Julián Para Messi Te la va sacando El capitán De Estonia Carl Metz Falta El ataque De Julián Álvarez Sobre el capitán De Estonia Queda tirado En el suelo Metz Tiró libre Para Gófina Recupira el Papu Gómez A ver si se la da Julián Viene para Álvarez Le salió en medio El remate Pelota Viene para Rodrigo Depol En cara de Porto Colocó de primera Para Julián Álvarez Le va quedando Esa pelota A Kite Remata Kite Saque de meta Para Grane Recupera Palacio Le queda la pelota Dibala Busca Dibala Colocar el remate Le va Y ahora el Papu Allí va Alejandro Levanta Gómez Está habilitado Messi Le pegó en la espalda El pase muy bueno Para el Papu Llegó primero el Papu Llegó primero el arquero En un 0 a 0 Quizá lo cobra Sí Parecido si El primer gol El arquero El Papu Gómez Falta Se lo llevó por delante Lo pisoteó todo Erick Zola Ahí Está Messi Viva el fútbol Messi González Está por el arquero Tiene el gol Julián Era un gol extraordinario Nicolás González Se lo hacemos a Messi Está habilitado Sí Messi para el cuarto Messi Enganchó El golazo Gool Gool Pero que viva el fútbol Pero que viva el fútbol Pero que viva el fútbol Argentina Qué pena Le queda la pelota Ariba A ver Allí va Messi Está iluminado Está tocado Es el mejor La pelota Mire que rebotó En todos lados Pero era para usted Sin colores Sigue haciendo historia Gool Argentino Messi 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 Por más fútbol Messi